Hoy preparamos berenjenas rellenas de atún, facilísimas y con un relleno cremoso y espectacular. Comenzamos preparando las berenjenas, para eso le quitamos la parte verde y las partimos a lo largo en dos mitades. Las vamos partiendo y una vez que las tengamos abiertas lo que vamos a hacer es con el cuchillo ir haciendo unas pequeñas rajitas para que se hacen mejor. Ahora las llevamos a una bandeja del horno, cubierta de papel de hornear, les ponemos un poquito de sal y le añadimos aceite de oliva por encima. Con un chorrito es suficiente. Y las llevaremos al horno previamente precalentado a 180 grados durante unos 25 minutos. Y así es como han salido del horno, como ven la parte de dentro está súper tierna. Ahora con la punta de un cuchillo bien afilado vamos pasando por el borde de la berenjena con cuidado de no romper la piel. Y con una cuchara vamos sacando toda la carne de la berenjena y reservándola en un plato aparte. Tenemos que repetir esto con todas las mitades de la berenjena. Como ves se saca con mucha facilidad. Una vez que tengamos ese paso listo, en una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva y añadimos la cebolla. La tenemos a fuego bajito hasta que veamos que se va ablandando. En ese momento añadimos la carne de la berenjena que teníamos reservada del paso anterior. La dejamos cocinarse un par de minutos y le ponemos también el atún bien escurrido. Por último añadimos el queso crema y las 4 cucharadas de tomate frito. Y lo vamos moviendo hasta que consigamos que todo el relleno esté mezclado y estén todos los ingredientes repartidos por la sartén. Ahora llega el momento de rellenar la berenjena. Vamos poniendo cucharadas de relleno hasta que lo hayamos repartido todo. Procura dejar el relleno gordito. Por último añadimos queso rallado y nos lo llevamos al horno para gratinarlo. Lo pondremos en la función gratinar, es decir solamente calor arriba, hasta que lo veas dorado. Y así es como han salido las berenjenas rellenas de atún del horno. Mira que pinta y el relleno está maravilloso. Si te ha gustado la receta ya sabes, dedito arriba, déjame un comentario y suscríbete al canal para no perderte ninguna receta. Nos vemos en el próximo, gracias.